Yo, yo, Schema Fly, and many high provisions, someone seconds, FUGE PRO! En estas calles frías, donde la maldad respira, o te grita, te quita, las ganas de la vida, el olor de las heridas, óxido que cicatriza, condiza, marcan los cuerpos amantes de Katrina, producto de las rimas, las riñas, las esquinas, afilando guillotinas, decapitando las mentiras, salen y miran, como lo hacemos desde envidia, no se imaginan, repercusiones de agonía, en segundos, horas, días y calendarios, sal por el botín, y olvida tu pasado pesado, este ambiente es palosado, cuanto se ha arriesgado, para conseguir este instante demasiado, el mismo cabizbaco, con un morra de lao, que viste camuflado, marcha tropas en mi asfalto, y pego un salto, buqueado que mi olfato, como un gato, encuentra la presa, todo termina de inmediato, en el acto insofacto, no hizo falta el saxo, el pombo entra exacto, hunde el pombo, cajas, platos, golpes bajos, dormirán como pescados, aplastados como sapos en la fauna, ENTERRADOS. Música Música Gracias por ver el video.